Hola, bienvenidos a este su espacio favorito, las críticas del zorro. Con la participación especial del repulsivo y desagradable señor Sodestereo. Hijo de puta, nos conocemos desde hace mucho y no sos capaz de pronunciar bien mi nombre hijo de la... ...y guanga madre que te parió. Caya la boca y silcara de puta, que aquí nadie te pidió que contaras tus anécdotas de militar fracasado. Puto zorro, al cabo que ni quería estar acá contigo la chicha peluda del mono abierto. Bueno, en el día de hoy criticaremos al puto de Yao Cabrera por ser un puto hijo puto, un puto mincheto sinvergüenza y mentiroso de mierda. Ese puto se comporta de la misma manera que yo para con los putos de mis soldados y para con los campesinos putos del pueblo de Los Ángeles. ¿Qué carajos dice? Maldito esparachín de dudosa sexualidad. Coño no me interrumpa señor monasterio. Pero zorro, este tópico está siendo muy tocado en el cada vez más restrictivo YouTube de los quijones. Carajo es cierto, entonces haremos un top 7 sobre los peores juegos de Sonic. Eso está mucho mejor cara de hijo a morro. En el puesto número 7 tenemos a la trilogía del Sonic Advance, porque estos juegos tienen una dificultad elevada, y porque en sus niveles hay muchos pozos sin fondo en los cuales te vas a caer en más de una ocasión, haciendo que pierdas muchas vidas. Calla y es difícil que esos juegos son la hostia puto enmascarado de la santa y puta madre que te abortó. En el puesto 6 tenemos al Sonic Spinball, por el simple hecho de que es un juego lento en cuanto a velocidad, ya que el mismo no se trata de un típico juego de plataformas estilo Sonic, sino que se trata de un puto juego de pinball. Y yo me pregunto, ¿quién carajos sería tan loco y desquiciado como para jugar con Sonic, que es dando la mayor parte del tiempo hecho una bola toda pendeja? Quita de aquí p***o que me toca a mí. En el puesto 5 tenemos a Lace Torni, porque este p***o se copia el corte de pelo de nuestro erizo favorito, nomás comparen y notarán que es un pilplagio p***o jovenga, y aparte de ser un descarado copión en cuanto al estilo de su cabello, se viste de azul el muy subnormal. Y eso que chingados tiene que ver maldito de p***a, si tú también vistes de color azul. No va a tónico cara de p***o, si tú sabes que siempre visto de negro y blanco. Y yo también visto de negro maldita sabandija y de onda, pero no por eso me convierte en un j***o que maltrata y malpaga a su soldado. Hijo de la c***a. En el puesto número 5 tenemos al Capitán Amor. Y yo que chingados hago a cabelludo de odio santo en lugar. En el puesto número 4 tenemos a Bubsy por ser también un clon descarado y fracasado de Sonic. P***o gato montes de m***a, cuando vas a dejar de hablar la p***a bastarda que te c***o. Tome ese señor c***o abierto. Ojalá que te extirpen las p***as cuerdas vocales para que así no digas ninguna palabra más p***o. Si te antropomorfo traga amígdalas de lechuza. Señor c***o, exijo que te calmes y que te tomes esto con seriedad porque si no nos van a despedir. ¿Cómo querés que me calme p***o zorro? Si hasta él se copió de la habilidad de planear que tienen aquel pedazo de p***o. En el puesto número 3 tenemos a... En el puesto número 2 llevándose la medalla de plata tenemos al p***o hijo del zorro. Porque me sigue interrumpiendo p***o señor monasterio. Y aparte porque carijos me pone aquí en esta lista. Porque me sale del p***o de los p***os huevos enmascarado fome y la santísima p***a astral. Y en el puesto número 1, y llevándose la medalla de oro tenemos al Sonic School House. Porque se pasa por la raya del p***o todo lo relacionado al canon de la historia original de Sonic. Y aparte por ser el juego más violento y sangriento de Sonic que jamás se haya creado. P***o débil mental, si yo ese juego lo jugaba desde que tenía 4 años fue gracias a eso que decidí convertirme en comandante. Se recomienda no jugar nunca a estos títulos del erizo azul bajo ninguna circunstancia. Y calla el hocico maldito animal que tus tops son unas cercanas. P***o p***o señor monasterio, lo mataré. Y una m***a, vamos a rifarnos un tiro. Señor monasterio, p***o solo que no puedo ver un caramba señal. Ya me ha salido la p***a palanca de cambios con el momento en que lo casco armado.